El día viernes, en horario de la noche, una persona, un vecino se comunica, digamos, de que se está prendiendo fuego una vivienda, en donde acude de inmediato el móvil de la jurisdicción, la comisaria octava, al dar ingreso el chofer, digamos, puede ver una persona que está descompensada junto a la cama, con su animal, con un perro encima, ¿no? Estaba inconsciente, y logra, sin dudarlo, digamos, tomarlo y sacarlo de la vivienda para rescatarlo, ¿no? Había mucho humo, había fuego, y bueno, primero le realiza los primeros auxilios, digamos, para posteriormente después que sea atendido en el hospital. Bueno, Andrés, felicitaciones primero por este acto. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, ¿no dudaste y pateaste la puerta y entraste? Sí, lo que cualquier de mis compañeros creo que yo habría hecho. No fue fácil, pero sí, sin pensarlo. La vivienda se estaba prendiendo fuego. Sí, totalmente prendía fuego, en especial en Cielo Razo había fuego y mucho humo. No se veía en sí. A primera vista, supuestamente no había nadie. Lo vecino me dice, sí, sí, está adentro, está adentro. Ni la dudamos. Metí y lo saqué. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cómo podés relatar o describir ese momento? No, no, uno no lo piensa, se mete y salva al abuelito que estaba ahí tirado. ¿Él estaba acostado en la cama ya inconsciente y la mascota? Estaba en el piso. Estaba en el piso ya. Y la mascota arriba en el pecho. ¿La mascota también estaba descompensada ya? No me fijé mucho en la mascota. Lo vi que estaba en el pecho del abuelo y bueno, saqué al abuelo, el perrito. Lo sacamos después. ¿Y después le hiciste RCP? No, no, no. Primero pensábamos que ya se había ido. Por suerte vimos que tenía signos. Lo contuvimos hasta que llegara la ambulancia. Pero bien, bien, bien. Pudo recobrar el aliento. Te veo emocionado, tenés los ojitos llorosos. Te emociona mucho esta situación. La verdad que la primera vez que salgo una vida así, de esa manera, pero sí, la verdad es que dejamos bien arriba la institución y algo más para aportar.